Ricky Merino estrena su nuevo single, titulado El de ayer, un tema con el que promete traer de vuelta el pop más internacional. Me gusta contar la verdad de esta canción. Esta canción la grabamos y la compuse en 2019, hace ya dos años. Habla como muchas otras canciones del desamor, de ruptura, de cómo una persona ha cambiado, lo han hecho cambiar y ya no se identifica con la persona que fue en el pasado. Y ocurrió que estaba en un momento en el que no me sentía muy libre y yo creo que estaba muy influenciado por las opiniones y por lo que me decían los demás. Y alguien con cierto poder me dijo que le sonaba a canción de relleno de disco de Justin Timberlake. Entonces la descarté. Mi intuición me dice que esta canción, si a mí me gusta, si a mí me aporta, si a mí me gusta lo que cuenta, es el momento de sacarla. Afirma que vuelve liberado y preparado para lanzar su primer álbum. Y es la antesala junto a Es lo que hay, que es el single que presenté hace unos meses, del disco que va a salir en septiembre-octubre. Digo otoño siempre, pero yo creo que será para principios de septiembre. Realmente yo soy un artista pop, que incluso puede sonar un poco retro en algunos temas, pero siempre ha actualizado al sonido de 2021. Y va a ser mi primer LP, mi primer disco. Ricky es uno de los mayores activistas dentro del colectivo LGTBI y sabe perfectamente cuál es su papel dentro de la industria. Y yo estoy súper orgulloso, o sea, es que este año por ejemplo he participado en un montón, en un montón de plataformas, me han escrito. Ya te digo que para mí, como artista, en mi caso prima más la parte moral y ética de lo que soy y de lo que puedo aportar. Bueno, es que aparte es que yo en mi caso no me lo hubiera nunca imaginado el tener que venderme como heterosexual para a lo mejor ser más rentable. O sea, es que no me lo planteé en ningún momento. Bueno, pues creo que soy más feliz siendo honesto. Yo siempre lo vivo con orgullo, como dice la palabra. Y a diferencia de como la gente lo suele pensar, no es tanto una fiesta, sino un momento de manifestación y de reivindicación. Y si yo puedo cantar y aportar mi granito de arena, me gustaría hacerlo. Si no, igualmente estaré en Madrid y todo lo que pueda hacer y todo lo que pueda vivir. Y de la manera que sea, con seguridad, iré a la calle e intentaré manifestarme como se pueda. Como ven, Ricky es un enamorado de Madrid y de sus fans madrileños. Y por eso no puede evitar fantasear con dar un concierto para ellos en algún lugar emblemático de la capital. A mí me gustaría mucho tocar la Plaza Mayor, me gustaría muchísimo. Pero soy muy de plazas, me gustaría mucho. Es que claro, yo tenía la suerte de cantar en el Bernabéu y en la Puerta de Alcalá, que también fue muy heavy. Entonces te diría, pues mira, Plaza Mayor sería guay. Y en Sol, también que monten alguna plaza, también estaría guay. Y los fans de Madrid ya, tío, que son muy intensos y están siempre en todo. En todo, nunca fallan. Canta y baila bien, es simpático y además ya promete que a la vuelta de verano nos esperan muchas sorpresas más. Que se me da porque dispara, que hablen por hablar. No es un cuero limpio en el bien y en el mal. Hay reglas que inventar, reglas que inventar. Me quiero hacerlo yo a mi manera, a mi manera.